...delincuentes y policía que terminó con heridos pero detenciones también. Ahora contigo. Bueno, vamos a escuchar al comisario principal, Ovaldo López, que nos va a brindar un poquito más detalles de lo que fue este procedimiento policial. Mientras vemos en imágenes a uno de los detenidos, Judith Mercedes, vemos ahí uno de los detenidos justamente. Bueno, el comisario general inspector es quien nos dará los detalles. Entonces, comisario general inspector, bueno, ahí vemos ya uno de los detenidos. ¿Puede comentarnos un poquito al inicio de este procedimiento y cómo lograron agarrarlo? Sí, de aquí a cuatro cuadras aproximadamente tenemos local de Crédit Ágil que fue irrumpido por estas personas. Uno de ellos, durante la persecución, fue herido, que ya fue auxiliado del poder de los mismos. Dos armas de fuego, dos revólveres 38, calibre 38, más la totalidad de la suma que trajeron ahí del lugar, la suma de 2.480.000 guaraníes. Uno de ellos cuenta con antecedentes penales, el otro no registra antecedentes. Pero sí, ya están ambas personas privadas de su libertad a disposición del Ministerio Público. Ahora personal de criminalística están haciendo el trabajo de campo para que todo esto se pueda arrimar al Ministerio Público. Comisario, esta empresa tenía un sistema de seguridad que alarmó al grupo Lince. ¿Cómo fue eso? Sí, tenía el botón de pánico y al sonar la alarma, ella se produjo la intervención del personal Lince, que por cierto no estuvo lejos del lugar. Rápidamente acudió y ella se originó la persecución que terminó en la prevención de las dos personas. En el intercambio de balas, ellos, los sujetos empezaron a disparar a los efectivos policiales. También, y ahí se tienen las armas incautadas, dos revólveres 38, que va a ser sometido a peritaje por personal técnico, que al Ministerio Público le va a servir de elementos. ¿Qué altura físicamente fue herido este sujeto, este delincuente? Del cuerpo, me decía. Del cuerpo. Sí, y en el costado izquierdo, así como se pudo ver, se nota que ahí recibió el impacto, pero ya fue auxiliado y, por lo menos, según los pronósticos médicos, está fuera de peligro. Se destaca la rapidez del grupo Lince, pero también acá está la comisaría segunda, Fernando Lamora, comisario, para poder atraparlos, porque son bastante rápidos, fueron ellos. Sí, así mismo, hay que entender que la delincuencia urbana es muy dinámica, por lo que no se puede abandonar la calle en todo momento, se tiene que estar en la calle, porque si no ocurre, pues bien, puede ser que en cualquier momento ocurra, entonces en todo momento el personal tiene que estar atento. Y gracias a que el personal estuvo atento, se pudo aprehender a estas dos personas que acaban de cometer un hecho de robo agravado. ¿La motocicleta dónde está, comisario? Y no sabría decirle, al menos allí, los encargados del local manifestaron que estas personas llegaron a pie. Ellos dijeron que abandonaron en un lugar X, pero hasta el momento no se pudo encontrar ninguna motocicleta con que se han desplazado. Lo cierto y lo concreto es que ellos llegaron a pie en el local. ¿Huyeron sobre la motocicleta hasta llegar hasta esta esquina? No, ellos huyeron a pie, a pie, porque no, no... Ellos manifestaron que dejaron en un lugar X la motocicleta, pero hasta el momento no se encontró esa motocicleta, y ahí en el local se confirmó que ellos llegaron caminando, no llegó en la motocicleta allí. Ahora están buscando esa motocicleta. Sí, sí, vamos a ver si es cierto lo que dice, pero el lugar que ellos señalaron no se encontró allí ninguna motocicleta. ¿Podrían tener otras personas también que le estaban esperando seguramente? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Son situaciones que no se puede descartar, pero lo cierto y lo concreto es que hasta el momento no hemos ubicado ninguna motocicleta. Gracias, comisario. No, por favor. Comisario General Inspector López, jefe del Departamento Central, ¿verdad, Judith, que está interviniendo? Y ahí vemos al detenido. No sé, podemos escucharnos también, acercarnos para escuchar un poquito también al comisario José de la Segunda. Sin embargo, el grupo Lince es quien tuvo protagonismo en este hecho por la rapidez a la cual llegaron compañeras. Ahí estamos compartiendo las imágenes también de las armas. Ahí se supone que está el botín en esa mochila. Los dos estaban armados, Mercedes, fíjate, dos revólveres. Y el botín que vemos que es como decía el comisario en contacto telefónico, parte de la caja chica nada más, vemos sencillos. ¿Es ese que está expuesto ahí o será que hay algo guardado más en la mochila? Yo creo que esto es lo que está expuesto, ya sacaron todas las evidencias dentro de la mochila. Sí, no hay mucho ahí. No, no, hay mucho. Para, esto se arriesgaron. ¿Y la motocicleta ahora no se encuentra todavía? Hasta este momento no encontraron la motocicleta, digo bien, pero vuelvo a reiterar, son cuatro cuadras nada más de Crediagil, esta empresa que está bien sobre la avenida ubicada. Y bueno, también fueron bastante rápidos, ¿verdad? O quisieron pasar desapercibidos para no llamar la atención, pero el grupo Lince los identificó rápidamente como podemos visualizar. Uno de los detenidos está bien vestido, compañeros, camisa, jeans, zapatos, bien vestidos. ¿Desde el hospital? El herido ya fue trasladado al nosocomio, sí, más cercano de la zona. Ahora, el local comercial todavía no proporcionó imágenes que nos pueda reenviar el comisario o quien disponga de estas imágenes, porque imaginamos que allí se los va a poder ver porque entraron a cara descubierta y también se va a poder identificar cuál es la motocicleta que dejaron y si algún tercer integrante de esta banda, un cómplice capaz, haya llevado, haya levantado después la motocicleta, como para que no quede ninguna evidencia. Bueno, esos son los detalles, ¿verdad?, que en este momento están investigando el comisario principal, José Portillo. ¿Estos llegaron a cara descubierta? ¿Aparentaron ser clientes, jefe? Ellos llegaron a cara descubierta. Armas de fuego de mano intimaron al cajero y se apoderaron del dinero que estaba a la vista. ¿Esta empresa cuenta con cámara de seguridad? ¿Ya les brindó las imágenes? Y este, justamente, ahora está llegando el gerente y le estamos pidiendo para que nos brinde el circuito cerrado. ¿Alrededor de la zona también para ver si es que se bajaron de un móvil o dónde dejar la motocicleta, comisario? En eso estamos trabajando. Ahí llegaron también personal de investigaciones y vamos a tratar de ubicar la motocicleta de la cual descendieron o seguramente estaría otro que el tercero. ¿La identidad de los detenidos, comisario? La identidad de los detenidos, uno se llama Derlis Mora González, paraguayo, soltero, 35 años, origen de Shoré. Y el otro es de Nielso Florentín Vera, paraguayo, soltero, 23 años, el que está herido, está en emergencia médica. ¿Cuál tiene antecedentes? Con custodia de policía. Con custodia de policía. ¿Cuál es el que tiene antecedentes o ambos? De Nielso el que tiene antecedentes. ¿El menor? El menor. ¿Antecedentes por qué? ¿Otra sí me podría reiterar, comisario? No tengo ahora mismo en manos sobre qué tiene el antecedente, pero tiene antecedentes que tiene, tiene. ¿El cliente Derlis Mora no dijo nada? ¿No está colaborando para la ubicación del móvil? Él dijo que de acá a una cuadra supuestamente dejaron la motocicleta, que es poco creíble, ¿verdad? Nos va a dejar a tres cuadras más o menos del lugar del hecho la motocicleta. Y ya nos fuimos en el lugar y no ubicamos la motocicleta. Él menciona que la motocicleta es un tipo cobrador, 150 color negro. Y vamos a seguir dibujando si verdaderamente dejaron estacionada la motocicleta o no. Gracias, comisario. El comisario principal, José Portillo, brindando esos detalles que necesitábamos también para completar un poquito la información de lo que ocurrió en esta zona, compañeras. Bueno, y habrán guardado en algún punto estratégico para después correr, porque finalmente la última parte de la persecución se dio a pie. Y esto posiblemente para después de alguna manera recuperar el biciclo, ¿verdad? Pero raro que salgan luego corriendo. O sea, salieron a pie. Eso es lo que dijo inicialmente el comisario Aquino. Sí. Pero después escuché que el comisario Osvaldo López dice que... Primero fueron en moto y después... Sí, dejaron por el camino posiblemente. Decidieron correr. Y por la zona que hay, Araceli, ¿es zona residencial? Los vecinos pudieron ver, escuchar algo, porque ese intercambio de disparos le habrá asustado. Esta tarde de martes dejó de ser tranquila. Justamente. Vamos a acercarnos un poquito a la esquina para mostrar. Es una zona donde hay muchísimas viviendas, muchos negocios comerciales. Estamos a una cuadra nada más de la avenida. En horas pico, mucho movimiento también. Y por lo que vemos es una casa en donde... Es una zona donde hay muchas casas y aparentemente nadie estaba afuera en el momento que ocurrió este intercambio de disparos. De disparos. Voy a tratar de acercarme acá a los vecinos a ver si es que escucharon algo. Los mismos corren todo otra vez, ingresan dentro de las viviendas. Habrán quedado con un susto tremendo. Pero vuelvo a reiterar, como vemos en imagen, es una zona donde hay muchas viviendas, negocios comerciales. Y a una cuadra nada más de la avenida. Y en la esquina mismo está esta empresa. Y tampoco vemos... A cuatro cuadras. Muchos curiosos que digamos, que normalmente se dan estos tipos de situaciones, ¿verdad? Sí. A ver, ¿esa avenida cuál es la que estamos viendo? En imágenes... Ahora, ¿esa es...? Sí, esta es defensores, defensores. Ah, defensores. Estamos cerquita de cuatro mojones. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Cerquita, cerquita. Un tráfico impresionante. De hecho, que para nosotros llegar hasta este lugar en hora pico. Y también en el momento en que ocurrió este hecho. Bueno, gracias, Araceli. ¿Ya se están algunos vecinos? Sí, cuando tengas a uno cerca, avisanos si estamos nuevamente en contacto contigo. Ok, hasta luego. Gracias. Gracias.